Hay gente que lee más de lo que se dice y que se interesa. Si usted va a la universidad, se va a encontrar con una enorme biblioteca. Entonces, siempre se está diciendo que el mexicano no lee. Pero el mexicano en general, los muchachos con quienes yo he tratado, son muy inteligentes. Y en general leen, los que he visto, leen. No es que no lean, claro que es muy difícil. Es un agujero negro la televisión. Don Siváis la llamaba la caja idiota. Es la nana también de los niños traviesos, ¿no? Los aplazan así como gelatinas, como flanes frente a la tele. Se están quietos. Pero yo creo que sí hay, sí hay lectores en mi país. La universidad veracruzana le ha hecho un gran regalo a todo el país, a toda la república. Pero con muchas cosas, con sus museos, con su gente destacada, con sus profesores. Con el hecho de que muchísimos, yo he conocido a gringuitas y a gringuitos que me dicen que ellos, su aspiración es ir a Jalapa, vivir en Jalapa. Instalarse en Jalapa y ir a la universidad de Jalapa, ¿no? Entonces yo creo que, y en la de Veracruz. No sé tanto porque no la he visitado con esa frecuencia. Pero sí creo que hay un interés en una universidad, además, este, en una región absolutamente paradisíaca de México, que es la región de Córdoba, de Veracruz, de Jalapa, ¿no? Hice un libro en el que sale muchísimo Córdoba, que es donde vivió Jorge Cuesta y también vivió un gran amigo, al que sí conocí, a Cuesta, ¿no? Que fue Miguel Capistrán. Entonces allí hay una perversicencia cultural muy grande. También Rosa Beltrán tiene un libro que está situado allí. Y no se diga John Womack, que escribió sobre Zapata y que consideraba que Veracruz era como un país aparte. Y así lo quería tratar, ¿no? Hacer un libro solamente sobre lo que significa Veracruz. De todos modos, sí hay mucho, muchísimo interés, ¿no? Yo recuerdo que, este, con Alberto Beltrán, que fue un grabador extraordinario que vivió en Jalapa, antes de que él se instalara en Jalapa, yo fui alguna vez y escribió, bueno, él dibujó. Ahí lo valioso eran todos sus dibujos y toda la información que él daba. De San Juan de Ulua, de Catemaco, de San Andrés Tuxla, donde estuvo Patricio Redondo, que fue un extraordinario maestro que instaló, bueno, como se dice, fundó la técnica JREINET. Y empezó su primera escuela debajo de un árbol. Entonces, digo, hay mucha riqueza allí, mucha generosidad y mucho entusiasmo por hacer las cosas. Y entonces recuerdo que hicimos varios reportajes de Veracruz. Gracias. Gracias.